Mi corazón de amor Está sediento Y no puede Sofrir esta pasión Dale vida Aunque sea Con tu aliento No mames Este triste Corazón Mi corazón Mi corazón de amor Está sediento Y no puede Sofrir esta pasión Dale vida Aunque sea Con tu aliento No mames Este triste Corazón Las horas de dolor Que mi alma siente Esperando Un amor Que nunca llega Hoy se va Consumiendo Aquí en mi mente Con el recuerdo De mi gran pasión Las horas de dolor Que mi alma siente Esperando Un amor Que nunca llega Hoy se va Consumiendo Aquí en mi mente Con el recuerdo De mi gran pasión Homenaje A don Tomás Carasquilla Su novela Frutos de mi tierra Del año De mil ochocientos Noventa y seis Recordemos Que don Tomás Había nacido En la población De Santo Domingo En el año De mil ochocientos Cincuenta y ocho Y Se dormiría dulcemente En el Señor Como decía Una amiga mía En Medellín En el año De mil novecientos cuarenta Recordemos Sus novelas Luterito Salve Regina Entrañas de niño Grandeza Ligia Cruz El sarco La marquesa La marquesa De Yolombó Y la última novela Que casi Dictó En la falta De luz De sus ojos La novela Hace tiempos Don Tomás Carasquilla Nos acerca Al lenguaje De la gente De los siglos Dieciocho Y diecinueve En Antioquia Algunas palabras Aún Son pronunciadas Por las madres Y las abuelas Aún tenemos La dicha De escucharlas Ya estamos Al final De la novela Vamos por el capítulo Veintiocho Y ese capítulo Se llama El vuelo Y vamos a entender Ahora por qué Recordemos Que tiene El epígrafe De Homero Canta odiosa La cólera Delepélida Aquiles Cólera funesta Que causó Infinitos males A los aqueos Y sabremos por qué Homero Aparece aquí Citado por don Tomás A propósito Don Tomás Carasquilla Era un Inmenso Lector Observador Gozador De la vida Como observaba La gente Las calles De la ciudad Alguna vez Doña Rocío Vélez De Piedraíta Nos citaba Como sus tías Viviendo cerca De don Tomás Lo veían Que subía un poco La calle O que estaba Ya cerca De la puerta Allá viene Tomás Allá viene Tomás Y seguro Don Tomás Entraría a pedir Algún cafecito O algo Lo imaginamos Lo imaginamos Por estas calles Del centro De Medellín Lo imaginamos En Santo Domingo Y lo imaginamos Escribiendo Con pluma fluida Siempre Don Tomás Carasquilla Será Una delicia De leer Y si hay Y si hay algún dolor En el alma Leerá Don Tomás Siempre será Un regocijo Este capítulo 28 Trae pues La llegada De Sarito Y Filis Al cucaracho Con todo aquello Que llevaban En el catabre Esa delicia Pues De Hasta Iba el libro De los destinos Que iban a leer En el paseo Recordemos Que habían programado Pues Como de dos o tres días Y que llegan Y Minita Les pone Pues Todo el cuento De como están De De empalagosos Y de horribles Y que ella se va a quedar En el cucaracho Que no Ella no vuelve Por nada Y le dice A Nieves Como vos No has tenido Que aguantar En la nuca No te los has tenido Que aguantar Y dice Don Tomás Nieves Sudaba De angustia A todo esto Llegaron A la cancilla Y luego que entraron Y que Minita Se desmontó Las dos hermanas Se sentaron En el corredor A platicar Sobre el mismo tema La una Cada vez Más enérgica Minita Saltándosele A la otra Unos lagrimones Tamaños Claro Nieves estaba Entendiendo Todo en esa Sencillez de alma En esa alma De Dios Que era Nieves Pero Minita Estaba Condenada De la rabia Contra Filomena Y César Filis Y Salito Como ya Sabemos Que se llamaban Cariñosamente Al hogar Silaso La cándida Mujer Nieves Que por años Que tuviera Era siempre Una niña No sacaba En limpio De las cosas De Minita Y Carmen Sino Que su hermana Iba a casarse Y aunque esto No le parecía Ningún delito Ni que tuviera Nada de particular Si la afectaba Profundamente Pues En medio De su sencillez Veía en ese Matrimonio La separación De Filomena Del lado De la familia Y una Como Orfandad Para ella Y Belarmina Máxime Con la idea Que tenía De que Agustín Moriría pronto Así y todo Enjugó el llanto Y trató De ocultar Su pena Para no molestar A Minita Ni a nadie En la casa Un paréntesis Que delicadeza Las dos hermanas No quieren Que los demás Se enteren De los problemas De la casa Y se van Al corredor A conversar Pero la sencillez Del alma De Nieves Solo ve bondad Por todas partes Serían Como las ocho Y media De la mañana Y Agusto Estaba bañándose En La Iguaná Lo cual Acontecía Rara vez Pues por lo regular Se daba los baños En el de la casa A poco Llegó el criado Con el catabre Y el marranito Dando el pobre animal Cada chillido Que partía Tímpanos Y aumentaba Los tirones De evangelista Que así Llamaba El criado Bernabella y Carmen Salieron a la recepción Del compinche Y con colega Y que de Fusiones Y regocijos Vea niña Nieves Le gritó Carmen Tomando el puerquito Por el lazo Vea lo que tan gordito Que tan bueno Pasalo enterito En el horno Como quedará De suave Ah querido Que está Exclamó Aquella Acercándose No lo vayan a matar Tanchiringo Valiente Injusticia Si está Como los de la marrana De abajo Pobrecito Como vendrá De hambriento Anda ole Dale una guamasita Y dirigiéndose Al criado Agregó Y todito Ese canastrado Dice que es comida Ole evangelista Si niña Contestó el zambo Con su carronería Y con ese modo Amujerado Tan común En criados Y cocineros No ve que son los cuidos Pasarito Y quien es salito Ja Pues quien Pues el niño Cersa Así no es como ella Le dice Salito Es para que lo vea Niña Nieves Dijo Bernabé La triunfante No se lo decía Es para que le crea Esta negra Tante como serán Los potajes Que trellen El negro Descargó El catabre Y todos Lo rodearon Ansiosos Por examinar El contenido No vayan A tocarle Eso a aquella mujer Gras nomina Porque después Determina Que le robamos La mitad No bolita Si a penal Vamos a ver Y Nieves Levantó el paño Que tapaba La ancha boca Y exclamó Virgen Santa Pero cuantos días Se van a estar Pues Pues Tres meros Contestó Evangelista Pero Pero no ve que a Sarito Lo que le gusta Es día bastante Y día bien bueno Tante como será eso Murmuró la Bernabé Con sorbo Y estregamiento Ese es el tragón Más grande Repuso Minita Ya se ve Ya que Dios Lo trajo Un día vía Ay Calla la boca Oh Esta sí que es Le dijo la hermana Mirándola con ojos De súplicas Claro Para que no pusiera El cuento Mucho más grande Delante de los extraños Eh Es porque no has visto A ese garoso Esa es la tripa Más ancha De ginchil Fue que se enfermó Esta sí es la niña Más ocurrente Decía el criado Tostado de risa Hasta ahí Dijo Carmen Y mientras los negros Le reían a Minita Las ocurrencias Nieves Cubría el cesto Para que su hermana Lo encontrase Conforme lo mandó Pues El niño Cersa Si se la sacó Pues El sorbetón Fue en grande Ave María Mamá Es que ese niño Es tan precioso Viénase ella En Tenerlo En Tenerlo Asina Nieves Salió Al corredor Y viendo Agustín Que ya subía De la quebrada Le dijo a Minita Vaya salúdelo Bien cariñosa Pero cuenta Con decirle Que está flaco Y acabado Porque se enoja Ni tampoco Le vaya a decir Que no está malo Porque se enoja También Usted verá Cómo Y no le cuente Nada De mi hermana Ha oído de mi espíritu La calma Por el amor Que te profesa Mi alma Y es por este corazón Que es un volcán Pues cada llama Que al cerebro toca Es como el ruido Del agua cuando choca Y que curiosamente Sofla el huracán Sobervio el pensamiento Con la idea De conseguir El triunfo Que desea Y elegirte Y elegirte A ti Y a ti Por compañera Será Cual sol Que va Sobre las flores Sus más vívidos Rayos Y esplendores Y mantiene Con frutos La pradera La pradera Solo así Realizaría Yo me alegro De conseguir La paz Para este sueño Para el abatido Y pobre corazón Porque la dicha Tan solo es verdadera Que el color Amaba De gozo El alma entera En este mundo En que uno muere De aflicción El trino Que en el bosque A un río Encanta Del riseñor Que enamorado Canta Es la prueba Fiel De besos Y de amores Así También El hombre En su carrera Por un corazón Sufre Y desespera Y prefiere Morir Con sus Dama Oe Mina Que apenas Había visto Al hermano Durante el encierro En la ciudad Y que no presenció Su salida Al cucaracho Se quedó De una pieza Cuando vio Acercarse Aquel viejo Cuyas barbas Y melenas Mojadas Todavía Parecían Hisopos De cabulla Untados De ceniza Pero Sin darse Por sorprendida Fue a él Y estirándole La mano Señal de Mina En grande Acatamiento Le dijo Muy amable Que tal Hermano Como le ha ido Estoy muy bien Contestó Augusto Con cara De hiel Y vinagre Cara De hiel Y vinagre Dejándola Con la mano Estirada Sumamente bien Con las visitas Que me han hecho Usted Y misia Filomena Estoy muy pagado De su manejo Muchas gracias Misia Belarmina Y siguió Hasta el corredor En cuya baranda Se apoyó Pues Como usted Que no quiso Que yo lo viniera A acompañar Desde que se inventaron Las excusas No comen Quecito Los ratones Ve a gusto No me culpe Repuso la hermana Con humildad Muy bien fingida Avanzando al corredor Si viera Muerta de gana De venir A estarme Con usted Siquiera una semana Pero como hacía Con el achaque De la damita Filomena No me ha dejado Resollar Y ella tampoco Ha tenido tiempo Ni a amparir A la tienda Figúrese Al pie de él Si Así mismo Me lo figuraba Dijo él Con voz Y cara De alteración Es albondigona Es albondigona Tan indolenta Y tan descomedida Con uno Esa mala entraña A ese muerto Diambre Si sabe Conjoliar Y uno aquí Muriéndose Eso sí Es lo que yo No me trago Eh hermano Y usted Que está pensando Pues Si Filomena Está perdida Perdida Por ese Caremuñeca Y él también Le florea Eh Si usted Supiera Agustín Dion Corcó Castañetearon Los dientes De porcelana Saltaronse Los ojos La cabeza Se puso Perlática Ay Dios mío Canta odiosa La colera De Aquiles Así es la cosa Articuló Con voz Arrón Trémulo Pues que vengan Aquí esos Cochinos Para tener el gusto De rumbarlos Una vieja Que puede ser La acuela De ese muñeco Metí en amores Con él A indecente Por eso Era que estaba Tan querendona Porque le cayó En gracia Desde que lo vio Nieves Nieves Aulló frenético Esta Acudió Al punto Andá Cerra la puerta De golpe Y me traes La llave Pa que hermano No ve que en tu Al llegan Mi hermana Y César Andá Cerrámela Y traeme La llave O te acabo Pero hermano No sea así Suplicó La mujercita Dirigiéndose A Mina Dirigiéndole Una mirada De querella Un testarazo Sonó Y como siempre Nieves Salió a obedecer Y jugándose Las lágrimas Ay nuestra Nieves Pero Agustín Poseído Repentinamente De una Como actividad Se le adelantó Y él mismo Fue a cerrar La cancilla Y se guardó La llave De vuelta Hizo entrar A las dos hermanas A la sala Y cerró Con llave También la puerta Que da al exterior Exclamando Estarás creyendo Que esa condenada Que va a venir A enamorar aquí Que se largue A la quinta Con esa Sinvergüenza Y enseguida Saltó al patio Y gritó Bernabella Carmen Juan José Entren todos Los que estén En la huerta Que voy a cerrar Y eso Que contiene Mi amo Agustín Preguntó Bernabella Saliendo de la cocina No tengo Que date cuenta De nada No bien El negrerío Estuvo puertas adentro Agustín Cerró La que comunica La cocina Con el solar Trancándola Muy bien Ahora sí Que se brinquen Por el vallado Y que se entren Por el techo Que aquí los espero yo Y tornó Y tornó a la sala Como un cohete Pero vean A la viejorra Clamó luego Paseándose A largos pasos Y tan señora Que se quiere hacer Y tratando De ñapangas A todas las que ve Maña panga Que ella Y ese pelado Tan lambeplatos Ese lambeplatos Ambrieto Tan orgulloso Y tan papelero Y de limosna Pero esa bestia Estará loca Y quien la ve Tan usulera Y tan ladina Parrial Y todo se lo va A entregar A ese muerto De hambre Eso sí hermano Interrumpió Minita Poniéndose en pie Para mejor afirmar Si le viera Los mimos Con él Si le viera El lujo Me parece Que lo tiene Cuchubito De plata A canalla Bramo el otro A eso fue Que vino aquí Ese mendigo A ver Que botón Nos pegaba Que nos podía Uñar Pero si ella Es la que Le mete La plata En la mano Para son Sacárselo Replicó Pues la Cuchenta Con entusiasta Manoteo Si la tiene Embotellada Usted Que por un momento Hermano Que la pueda Querer Y que se le da Ese pícaro Casase con su Abuela Y mamase Con todo Contestó El furibundo Agustín El espejo De los egoístas Hubiera tenido Muy a mal El matrimonio De su hermana Y compañera En cualesquiera Circunstancias Pero en las actuales Prevenido como estaba Contra ella Por la manera De conducirse Con él Últimamente Y viendo Y viendo como veía Un usurpador En el sobrino No era rabia No era despecho Lo que Agustín Sentía Era una sacudida Un choque Tan violento Que rompió De súbito Ese a modo De sortilegio Que le tenía Encadenado Ay Dios Y el amilanamiento Se trocó En ventolera De furor El coraje Y la energía El vigor Y la audacia Le corcovearon Entre el pecho Sintió ansia De estrangular De destripar De desgrimir machetes Y arrancar mondongos De derribar el templo De incendiar la Roma Nerón Sansón Sansón Y Daniel Escobar Los tres juntos Nerón Sansón Y Daniel Escobar Le poseyeron Un momento Ay asomará Por ahí El filisteo aquel Y como hay diablo Que se cumple El antojo Que tuvo Filomena Le bebe La sangre Al tal bengala Calla Porque no puede hablar Se tira en la cama Porque le falta aliento Revuélcase Jadeante Y trémolo Se levanta luego Y vuelve a pasearse Con estrepitoso zapateo Gesticula desaforado Las mechas le revuelan Y parodia de Jacob Blanda el brazo Asiente el puño Cual si luchase Con invisible contendor Ay Con que se nos casa La niña Filomena Tartajea al fin Dirigiéndose a Minita Muy bueno No se sabe Cual va más armado Si ella O el títer Ese Por eso la que estaba Tan formalita Con él Que dizque Que lo iba a proteger Ay Yo tan bestia Que no malicienada A vieja inmoral Esto pues lo dijo Como un bramido Ya sé Cual es la protección Que le quiere dar A ese asqueroso A maldita Infame Que porque me vea yo enfermo He hecho mi plata Primero he hecho mi plata Crece Yo tengo la culpa Yo la tengo Si hubiera cogido un garrote Y le hubiera dado Una tunda Al César Si desde que puso los pies En mi casa Lo hubiera empuntado Para la porra Pero fue que esa ladrona Se pautó con él Apenas me vio enfermo Y humillado Por eso fue que ese demonio De ñapanga Me quiso pegar Y me ultrajó Porque ya estaba Carteándose con él De aquí a Bogotá No le oyeron los cuentos Que sacaba De tal Bogotá Y amenazando Con que se iba Con que se iba Por eso era Y yo tan inocente Pero anda Anda Que yo te las cobro Ya te cogí Todas tus tramas Que tal que yo No tuviera mis alajas De oro bien aseguradas En mi caja de fierro Esta era la obra Que ya se las habían donado Todas al marcha Pero ñana sí Ya me habrán rompido Mi caja Figuran el tal César Que es hijo De un salteador Como era el ladrón Allá está Ese bandido Estará usando mis cosas Hasta llave falsa Tendrá pa abrirme Mis cómodas Y mi escaparate Y brasear con todo Hasta en mi cama Se habrá costado Ese mugoroso Tan acomerida Esta mujer A mandarme a temperar Ay Pero que hermanita Tan querida A mandarme a temperar Pa salir de yo Pa que no le vieran Las infamias Y la inmoralidad Pues me voy Mañana mismo me voy Vea más que sea en la cama No le hace que me muere En el camino Hoy mando por unos cargueros De la agencia Y me voy a pie Que vayan a robarle al correo Bandidos alquerosos Que vayan a robarle al correo Su voz Su voz por momentos Retemblaba Se fue apagando Hasta no producir Más que sonidos Inarticulados Espasmódicos Cuando como gruñidos De puerco acosado Cuando Como los silbos Que da el caminante Para cobrar aliento Sus ojos bailaban Sanguinolentos Y su cara Desencajada y lívida Tomaba a veces Los amoratados De la apoplejía Canta odiosa La correda de Aquiles Escondámonos El auditorio Inclusive Bernabella Estaba como magnetizado Ante aquel Aparato de furor Nieves Sollozaba En un rincón Nuestra Nieves Hasta de fatiga Se iría a morir Su hermano Porque ya era muy pasada La hora de él Almorzar Pero ¿Quién Iba A advertírselo En ese momento? A eso Se oyen unas voces Que llaman Carmen Carmen Nieves Las llamadas Permanecen Como clavadas En sus puestos Nieves Repiten Ya sabemos pues Que llegaron Los enamorados Salito Y Files Acaban De llegar Y de arribar Al cucaracho Señoras y señores Tengámonos fino Oye Bajo la rina De mis pasiones En el fondo De espalda Que te agua negra Entre polvo De sueños Y de ilusiones Brotan Entubrecidas Mis flores negras Ellas son el recuerdo De aquellas horas En que presen mis brazos Mientras yo suspiraba Por las auroras De tus ojos auroras Que no eran mías Ellas son mis queridos Ellas son mis queridos Y mis reproches Tengámonos fino Ocultos en esta alma Aquellas rodillas Son por eso Tan negras Todas las vacías De los queridos Todos mis flores negras Guarda pues este triste y débil El malojo Ete opresión De aquellas Flores Sombrías Guarda lo y nada De más Que son de esposo Del jardín De mis ondas Me da Tu día Habíamos mencionado A Gregorio Gutiérrez González Conoces tú La flor de batatilla La flor sencilla La modesta flor ¿Por qué no canto? ¿Has visto a la paloma? Ese era el poema De don Gregorio Habíamos mencionado A Garcilaso de la Vega Qué gran caballero era Dijo Rubén Darío de él Y ahora Qué bueno haber cantado Todos juntos En un atardecer De regreso Flores negras Mencionando A Julio Flores Con esa bellísima Canción Con ese poema Oye Mis flores negras Esa canción Nos apacigó un poco Antes de mirar Esta furia De Agustín Alzate Que nos tenemos Todos que esconder Qué miedo Agustín Ay Dios mío Que tal oye Se precipita La puerta Recordemos Canta Está muy bien citado Por don Tomás A esto Qué tal oye Porque recordemos Que Nieves Dice Esta llamada La llamada Por Filomena Se precipita Se precipita La puerta Abre y sale A todo correr Todos Como atraídos Salen Tras él En un soplo Se pone En la cancilla Y abre Haciéndose Del lado Del batiente Salito aparece Ay qué inocencia Le va a dar La mano a Filiz Para que suba Y Cataplum Del trancazo Cae redondo Contra un barranco Lo agarró Filiz da un chillido Y va a alzarlo Pero antes Que lo haga Agustín Tira la tranca Salta Al camino Se le prende Los gañotes Con la siniestra A mano Mientras la diestra Le arranca Corrosca Y balaca Balaca Azul Por más señas Le desbarata La moña Le quita El chal Y sombrilla Que unos tras otros Vuelan Al corral De los marranos Luego La acogota Contra la tapia César Aturdido Tambaleante Vendado Por el casco Que se le ha hundido Hasta los ojos Echando polvo Tacos Y chispazos Se levanta Y va a defender A su dama A tiempo Que todos Acuden En terrible Chillería Agustín Suelta Filis Empuja A las negras Hacia adentro Y haciendo Con violencia La cancilla Se entra Y cierra Las volandas En cuanto Se guarda La llave Aúlla Arrastrados Ladrones Vayan 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 A enamorar Al infierno Corre a la casa Va a tirarse En la banca Ve El catabre Ay Dios mío Se da cuenta De lo que es Y a patada limpia Lo avienta Al corredor Y aquí fue El horror De los horrores Ha jugado usted El juego De las prendas Que se llama El vuelo Pues Aquello fue lo mismo Que huelen los capones Y volaron los capones Que huelen las botellas Y las botellas Volaron Que huele el pan Y voló Y así Cada cosa fue volando Unas al corral Otras a las mangas Cuales a la iguana Por la virgen Hermanito Esclama Nieves Poseída de infantil Pavor Es un pecado Muy grande Botar la comida De mi Dios Muy grande Muy grande Ay más grande El afán De Agustín Nada se salvó La lotería De Doña Chepa Cartón por cartón Voló también Y voló el talego El suelo Quedó como escarbado De gallinas Con los cigarrillos De Don Tomás Uribe Y el oráculo En añicos El oráculo El libro De los destinos William Piper Se estrelló Contra las piedras Regándolas Regándolas Con su sangre Bocadillo Y Ariquipe Rodaron Vomitándose Fual de abajo Los negros Chillan y comentan Nieve llora Agustín se tira En la cama Desfallecido Gallinasas Gallinasas Perros y marranos Se alborotaron Por esas mangas El encerrador Corre a disputarles Tan rico Botín Minita Serena Inmutable De codos De codos en la baranda Abriendo más Sus hojasos De abismo No dice Nada De codos En la baranda Entretanto Sarito Espeluznado De la furia Sudoroso Del largo Caminar Trataba De consolar A la Desempajada Filis La Desempajada Filis Que sentada En una piedra Del camino Se emperrada Lágrima viva Yo lo que más siento Fue ese palazo Tan horrible Te va a suceder algo Si no me pasó nada Hijita Enjugándole Los mofletes Con la rueda Cálmate Estaba mal parado Y me caí Eso fue todo Eso fue todo No me indigna Sino que ese chivato Imbécil Te hubiera irrespetado Es tan bruto Por fortuna No traía mi revólver Porque si no Ahí queda Gracias a mi Dios Valiente desgracia Había sucedido Ya lo creo No le perdono Al que te ofenda Dice Sarito Mastonante Que el padre De los dioses Lo mato Mañana le mando Es que la desafío Miserable Ay no Por la virgen Sarito No me acabes De matar Soyosa Filis Levantándose Desesperada No se vaya A ser criminal No le vaya a hacer Nada por Dios Se lo pido de rodillas Uniendo la acción A la palabra Se lo pido De rodillas Pero hija No te pongas así No hago siempre Lo que tú quieres Le perdono por ti Se compromete Mi rey Te doy mi palabra Pero cálmate Vida mía Arreglate un tantico El cabello Para que sigamos Filis Medio se arregló Como pudo Pero a pesar De estar Bajo la Bajo aquí Este vallardo No podía resignarse Del todo Sentía un despecho Una incomodidad Con doña Chepa La tintura No solo Desteñía Sino que largaba Una grasa Verdosa La ruana De Sarito Quedó como Si hubieran Puesta en ella Un cataplasma Un cataplasma De paico Un cataplasma De paico Ay Dios mío Eran cosas De las once Inmediato Todo esto pues Ocurrió en la mañana A propia hora Empendieron el regreso Con aquel Resisterio De sol Sarito Con el casco Muy desmejorado Filis En cuerpo Y sufriendo El tormento Del borseguí En esas zapatillas De los arangos Como le maltratarían Y Lo que es el mundo Mientras Los amantes Iban desfallecidos De pura hambre La puerca Y sus siete infantes Se hartaban De chal y sombrilla De capones Y bocadillo En Robledo Donde todavía No había hotel Ni Jordán Ay ese Jordán Ese Jordán Que ahora ya está Descuidado Y de pronto Hasta lo tumbarán Ese Jordán Ese parador Del Jordán Tan inolvidable Cuando uno da la vueltecita Robledo arriba Y ahí está Toda la historia Del barrio Y hasta de Medellín Eso no lo dice Don Tomás Lo digo yo Ni Jordán Ni parador Alguno No estaba El Jordán Todavía Compraron dulces Que Philly Ni comió Siquiera Con la vergüenza Que tenía De verse Destrapada Como una loca Pero si compró Un sombrerito De caña El novio El novio Y firmada Y firmada Por la novia En que lo ponían De oro Y azul Por ella Lo llamaba La prendera A liquidación Tocando como se ve Una puerta Que se iba a abrir Por sí sola De todo lo cual Sin que hasta ahora Se haya podido averiguar Cuál de los dos Deslindados Quedó más quejoso Que el otro Y aquí es preciso Hacer constar Que Filomena Se manejó Con mucha Hombría De bien Se fueron Para siempre Aquellas noches En que tú me jurabas Que eras mía Entre besos y mimos Y reproches Temblorosa en mis brazos Me dormías Temblorosa en mis brazos Me dormías Ya nunca volverán Aquellas noches De embrujo tropical De sueños llenos Solo queda el recuerdo De tus besos Para amargar el néctar Para amargar el néctar De mis penas Se fueron Se fueron Para siempre Aquellas noches Noches de amor Y de alegría Y de alegría Y hoy sin besos De pesar Vuelve a ser mía Ya nunca volverán Ya nunca volverán De tus besos De tus besos Para amargar el néctar Para amargar el néctar De mis penas Ya al final De la novela Frutos de mi tierra Entramos al capítulo 29 Son 30 Y vamos a dejar allá A Phyllis En su dolor En su tristeza En su decepción Y en su alegría Al mismo tiempo Y vamos a entrar En el matrimonio De Pepita Escandón Y Martincito Gala El capítulo 29 Se llama Es un sueño Y tiene entre paréntesis Estas bellísimas palabras Crónica de Costurero No Pues todo Medellín Va a salir a ver Ese matrimonio No Eso como será elegante ¿Qué será? Por los afanes Y carreras De tanta gente Bien se comprende Que es mucha cosa Se moriría el obispo Eso sí no No hay señal de luto En la catedral ¿Serán los rojos? Si parece cosa De pronunciamiento Pero los rojos Que corren por ahí No están asustados Y además Los rostros Burocráticos Más parecen De pascuas Que de al Y Si fuera Pronunciamiento No andorrear Por esas calles De Dios Ese mundo De mujeres Si será alguna Comunión de jubileo Alguna Comunión De jubileo A buen seguro Que anduviera Más en calma Si es cuestión De llevar la lengua Afuera De puro correr Sonar de faldas Y taconeo femenil Se oyen por todas partes Con lo que queda dicho Que el mujerío Que palabra tan linda Que el mujerío Alborotador No es el de la plebe No, no, señores Aunque este se entreverá También en el concurso Está en minoría O empate Cuando más Tampoco los varones Están muy sosegados Que muchos Cachacos Andan Embelecados Metidos En el embolismo En esquinas Tiendas Y oficinas Todos están En expectativa E indagando ¿Qué será de ello? Gentes que no se conocen Se interrogan Y se tratan Como viejos camaradas Vinculados en ese momento Por la general Expectación El que no corre Se alebre está Se alebre está El que no atisba Pide informes A los transeúntes Como es Sábado Día consagrado Por la costumbre Para el aseo Y arreglo De almacenes Y talleres Se siente Por donde quiera Un barrer Y un trastear Vertiginosos Pues Hasta las escobas Y el trapo sacudidor Están apurados En este sábado De los afanes Confluye A la plaza principal Un turbión De cristianos Que se escurre Por la Calle Del comercio Y engrosado Y engrosado Por los que suben Y bajan La de Ayacucho Se lanza A San Roque Como una creciente La angosta Plazuela De este nombre Se estremece Por las seis bocas Le tributa A sus gentes Medellín Y aquello Se llena Se encrespa Desbordándose Por arriba Por abajo Y por los lados No son ya Las espumosas Oleadas De la creme Es El heterogéneo Sedimento De la ciudad Desde luego Que El cuerpo Embolador Invitado Nato A todo Vureo Público Está allí Con los útiles E industrias E ingredientes De su industria Dando carácter Al concurso Los emboladores Enredando Con piruetas Y gestos De payaso Con el refrán En boga Con la cuchufleta Maliciosa Subida de color Las demandaderas Comerciales Comadrean Con garrula Animación A la vez Que atisban Todo Y aprietan Y avizoran El canasto De compras Y muestrarios Criadas Que van al mercado Alternan En una y otra Parte Llevando bajo El brazo La batea O el cesto Para la provisión Los mendigos Jugados De los asilos No son allí Sus pingajos De rabo De cometa Las patas De palo Las muletas Sus llagas Y su mugre La granujería Callejera Y desarrapada Resbala Resbala Entre la turbamulta Como lagartos En el bardal Vocea a todo pecho El vendedor De periódicos Vocea a todo pecho El vendedor De periódicos Entre el sordo rumor De la creciente Se perciben Los codazos Los pisotones La réplica Agresiva Y furibunda El exaltado Altercar Cuando menos Es que la moza Del partido A pretexto De que la empujan O incomodan Le da en qué entender A la niña De alma blanca Y púdicos Carmines El chal de seda O el encaje De la rica mantilla De la señora Se enreda En los botones Del gabán Heredado Del pordiosero Si no En la leontina De algún Lovelaz De arrabal Y todavía Llegan Jadeantes Y sudando La gota gorda No pocos Rezagados Ay Dios mío Todos vamos a ir Señora Ay que En su temor De no alcanzar La fiesta Ha olvidado Cambiar de calzado Y va Muy ufana Con las chancletas Caseras Y un dedo Asomado Para Somos Ese día Por la plaza El comercio Y San Roque En puertas Ventanas Y balcones En cuanto da A la calle Están apostadas Las mamás Las tías Las niñas Y las criadas Hechas un racimo Pues En casa alguna Hay palcos Para tanta visita Estíranse Los pescuesos Los talles Se apoyan Contra las barandas Y A no ser Porque las antioqueñas Son tan equilibristas Muchas se fueran De cabeza A media calle Las demás De más atrás Encaramadas En taburetes Quisieran volar Milagro Será que las monjas Carmelitas No pongan la escalera Y se asomen También por los tejados ¿Qué será? Si tan siquiera Hubieran dado programa Si tan siquiera Hubieran dado programa Hoy si es el día Que se calienta Misa Manuela Dice una Dentrodera A su interlocutora Desde las seis Me despacho Para el mercado Eh Ojalá que se caliente Replica la otra Que es Nada menos Que nuestra amiga Bernabella Nosotras también Se hemos siente Y nos gusta ver Yo también tengo Que pegar patas Para el cucaracho Antes de almuerzo Eh pero sin ver Todo esto Eh yo no me voy Y vos si crees Que yo me iba Para acabar de contar Y la casa está cerrada Cerrada Pues no te digo Que toda la familia Estamos tan el cucaracho Pero mira ole Es tanta la injuria Que le ha agarrao Ese hombre Que hasta se ha aliviado María madre Si ese padre Es un Judas En aquella casa Pero que te parece Que hasta mi padre San Serapios Que lo tenía Alombrado La niña Nieves Lo rumbó a la manga Hasta mi padre San Serapios Que lo tenía Alombrado La niña Nieves Lo rumbó Para la manga Una imagen Tan patente Que lo imprestaron En Robledo Tohito Se salió Del marcado Y se le hizo Un roto En derecho Del machete Que tiene el verdugo Ni pa' lo que lloró Esa niña La niña Nieves ¿Y esa cuenta De qué? Pues detentado No te digo Que están diablao Es que vos que Mira A conforme Estaba de flatoso Está gola de violento Eso es quebrar losa Y hacer Casabates Sin caridad No te digo Pues que me invitaron Contra Santiera A comprar platillos Porque nos dejó Nos dejó Sin en qué comer Dende que le trancó Al niño Cersa Y que le iba A ahorcar A doña Gilomena Tacina de añino Ese es otro modo A la niña Nieves La tienen el huesito De hacerla penar Y de echarle cocas A la otra niña Que es tan ríspida Y mal genios También la acabó El otro día Tante que se puso Alegale Y le agarró Por la crisnejita Le agarró Por la crisnejita Y echó a jalar Que es un tris Un tris Se la arranca Pero eso no es Como la niña Nieves Dende ese día Le saca la caja Y pues se lo pasa Sesteando Que ni vaca Tante como Esa ya ya recostada Bueno Y el viejo Y doña Filomena Como quedaron Siempre bravos ¡Bravos! Ay, María madre María madre Ni un jomo Se tiran Si se llegan a topar Si vos lo oyeras Que la hay De dicho Se pasa diciendo De ella Y el niño Cersa Y todito delante De esa niña Que es la inocencia La niña Nieves Es la inocencia Si eso es el patas Que lo tiene enjunecido Lo tiene enjunecido Ave María Ole Si no fuera Que esa niña Es tan buena Y se maneja tan lindo Como con yo y Carmen Mira Ya los habíamos largado ¿Mmm? También será Por la paguita No ole Pues también Porque 10 pesos Todos los meses Pero si lo sacan El cerote Es cuánto te digo Y decirme Ole Bernabella ¿Por qué será Que ese niño Tan bonito Se fue a casar Con Misa Filomena Ya tan patoneada Y pregúntame Por la plata Por la plata Baila el perro Tante control Que ella tiene Se fue más güete Con su truco Y se fue a casar 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 Largiambres Y se fue a casar El caudal Que se llevaron Es decir Ya vienen Ya vienen Se oye gritar La mochedumbre Se crispa Los emboladores Redoblan En sus cajas La chiquillería Salta alborosada Todos se empinan La boba del barrio Se sangolotea Y grita ¡Yiii! ¡Fiestas! Por la esquina De la plaza Asoma La cosa ¿Por qué Niña del alma Ya no me quieres? ¿Por qué Tan pronto Me abandonaste Con tus delvenes ¿Quién lo sabía? Blanca paloma Que como no me quieres Ay, me abandonas Porque niña del alma Ya no me quieres Por ti Por ti ... Gracias.